Hoy subo la primera serie al canal. Vamos a jugar del día 1 al día 7 o hasta que llegue el helicóptero y cada vídeo será un día completo del personaje. Intentaré que sirva también a modo de tutorial explicando el proceso de toma de decisiones dentro del juego. Consejos y tips que sirva para los que están empezando en Project Zumball. Va a ser una partida de chill muy relajada para que podamos ver bien el progreso de un personaje desde nivel 0. La configuración de la partida será para los mods, vamos a poner la descripción de los estados, los mods de los libros de Egons, los símbolos del mapa, el fluffy hair que es para peinados del personaje, otro de libros, el has been read, el slider del mapa y el true actions. La partida será en el mapa de Rosewood y en opciones de mundo abierto, apocalipsis y la única opción que vamos a modificar es la de horas de reaparición, que es el spawn de los zombies. Me gusta dejarlo a cero porque creo que es más real. Para la profesión vamos a elegir algo muy sencillo para los que estén empezando, que es carpintero. Como tenemos dos puntos extra, vamos a elegir el rasgo insomne. Y comenzamos la partida.